muy buenas a todos amigos de youtube hoy voy a traer un nuevo tutorial de cómo hacer que tus búsquedas en google aparezcan en el idioma que quieras vamos de una vez abrimos nuestro navegador vamos a poner como ejemplo el omos entonces podemos ver que esta información aparece en español en las informaciones aparecen en español pero cómo hacemos que esto aparezca en el idioma que queramos algo que hay que tener en cuenta es que cuando cambiamos eso tenemos que tener en cuenta de volver a ponerlo en nuestro idioma natal en el idioma que comprendemos pero en caso de que hablemos varios idiomas bueno no importa pero si hablan nuestro idioma es recomendable cambiarlo entonces vamos para allá hacer eso de una vez entonces luego que estamos en este apartado vamos a dar a preferencias a la herramienta dentada y no va a aparecer esta ventana en esta ventana dice idiomas y dice español en eso que dice aquí es que va a aparecer las buscas en nuestro navegador de google entonces si le doy aquí voy a poder elegir otro idioma si elijo otro idioma vamos a poder ver que ahora estas informaciones salieron en inglés podemos apreciar todo lo que vemos en inglés en inglés en inglés hay más búsquedas porque es obvio la matriz de google ingresa más información en inglés que en español pero te voy a mostrar en otro idioma como se vería la información le damos a la preferencia cambiamos el idioma vamos a poner francés y podemos ver cómo cambiar el idioma de nuestras búsquedas en el idioma de los que están disponibles que queramos ponerlo es cuanto hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo